shalom alejé mencionó para punto breces cómo ser salvo en estos tiempos difíciles que están por entrar y que ya entraron en verdad estamos viviendo en los tiempos finales en los tiempos finales el fin del mundo también le llamamos los talones del mesías pero en verdad ya pasamos un poquito más de los talones del mesías ya estamos por decirlo así en los calles de los talones en los callos de los talones donde no se siente porque tiene los callos tiempo bastante difícil vemos guerra y rumores de guerras vemos como países enteros se dedican a planear la destrucción del pueblo israel no sólo en su tierra eres israel pero también fuera de la tierra donde cualquiera de estos terroristas enemigos del pueblo de dios buscan cómo atacar y destruir al pueblo escogido a un segura es el pueblo de israel buscan todo el tiempo y no sólo el pueblo israel sino todos aquellos que llaman al creador con verdad son atacados y son marginados es verdad ya no hay tiempo que perder estamos en los tiempos finales damos los tiempos finales el eterno está buscando a todos los que le llaman con verdad es verdad está buscando a los descendientes de los anusim a los descendientes de las tribus perdidas que regresen está buscando toda aquella alma que se encontraba el monte de sin ahí así que en este vídeo quiero darles consejos de cómo ser salvos en estos tiempos difíciles en el fin del mundo hay rumores y rumores creemos nosotros que el mesías ya está aquí que el día lo va a revelar muy pronto el mesías ya está aquí así que no estamos esperando por decirlo sin tanto el mesías como estamos poniendo el días al mismo tiempo escuchamos los cristianos del anticristo pero igual hay una verdad en eso sinceramente hay un personaje que pretende ser el mesías que no lo es y busca como robó robar almas y ya no es tiempo de estar jugando a religión hay gente que es idólatra light esto es idólatra si sigue idolatría en full en completo o light son idólatras esa es la verdad y mis hermanos que tienen fe verdad el creador también tiene que enfocarse a caminar en la senda antigua a no ser romántico con o comprometerse en su camino con el creador tiene que ser valiente quiero darles consejos de cómo ser salvo en estos tiempos difíciles es el punto de este vídeo antes continuar si no se olviden de hacerle me gusta este vídeo comparte este vídeo a todas sus amigos todas sus redes sociales ya no es tiempo de estar jugando religión es tiempo de decidirse también tenemos tenemos un centro de fe en cada país centros de fe para que todo el mundo que se aferra al creador puede alabar al creador junto aquí abajo está el enlace se llama congregaciones ustedes pueden unirse el programa y por decirlo así alabar con gente que tiene la misma mentalidad una es el programa ya no es tiempo de estar jugando religión es tiempo de decidirse también tenemos clases de la biblia hebrea estemos la biblia hebrea del domingo a jueves a las ocho de la noche de toronto donde estudiamos los textos bíblicos en hebreo y los traducimos en vivo al castellano en facebook y en youtube donde todo el mundo invitado todo el mundo invitado no tienes que ser israelita todo el mundo tienes que ser una persona valiente que busca verdad y está invitado a participar en esta clase ya estamos estudiando ahorita el libro de samuel y estamos también estudiando y terminando el libro levítico ya terminamos génesis terminamos éxodos ya terminamos todos los profetas menores incluyendo daniel sacarias o vadia josé a todos estos libros lo terminados tenemos miles de vídeos que te puede enseñar la senda antigua suscríbase al canal una es el programa así que clic 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 vamos a hablar ahora del tópico ok así que vivimos en tiempos difíciles guau 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 vivimos un tiempo difícil ya no ahora estar jugando es tiempo de decisión el tiempo de estamos ahorita en las tres semanas las tres semanas difíciles del mes de tamuz este domingo es tishab el 9 de af el cumpleaños del mesías así se le cree pero también es el día donde muchos de los desastres ocurrieron israel muchos los desastres ocurrieron el 9 de la inquisición en las cruzadas la destrucción de los templos muchas situaciones difíciles ahora por estar al fin de los tiempos ya no es tiempo de estar jugando mis hermanos descendientes de los nosín fueron forzados a la idolatría que salgan de la razón que sus padres fueron violados jesús y echúa como quieran llamarle mi hermano de las tribus perdidas fueron perdidos por idolatría tienen que abortar idolatría cualquier forma idolatría buscar del creador en apuro y todos aquellos que tienen una fogata en su alma que se encontraba en el monte sin ahí ellos también el eterno está llamando es hora de venir es hora de venir el eterno está llamando activamente ahora la tercera guerra mundial la guerra de armageddon como quieran llamarle járguido o como dice en la guerra de gog de magog esto es real va a pasar lo vemos por ejemplo en ese que el a 38 y 39 pasa lo vemos también en sacarías comenzando un capítulo 10 hasta 14 y ganamos eso es la ventaja nosotros los creyentes en el en el eterno a code es para uno nosotros ganamos el eterno nos salva nos aferramos al creador a ningún otro solo el creador el que llama un ser humano su salvador está perdido a un semi dios a yechúa jamachía como quieran llamarle él no cumplió como mesías él lo cumplió ni siquiera lo más básico para ser candidato mesiánico la biblia dice que el mesías viene de judá david salomón jesús su mamá casada como se salió embarazada de otro eso es lo que la misma biblia cristiana dice aparte la historia secular la mamá de jesús maría casada como se salió embarazada de otro eso le quita la tribu al niño eso no puede ser ni siquiera candidato mesiánico ese es el anticristo jesús ya chúa que viene a robar la posición del verdadero mesías una persona me estable en hablando hoy en youtube yo soy de israel espiritual ustedes son los israelitas falsos ellos vienen a robar y quitar no nuestro llamado a un segura el pueblo especial por lago y el ser luz del mundo ellos quieren quitarnos robarnos removernos de la del camino ellos que pertenecen a esa y los ismailín los árabes que vienen también a robarnos se juntan esos son parte de la coalición de gog de magog vienen a buscar cómo robarnos y esa gente perece en la guerra de gog de magog baruchasher gracias al eterno muchos de ellos igual son salvos por el creador pero vienen con el olor del humo de la ropa porque se salvan porque el eterno es bueno algunos de ellos no todos porque en verdad nosotros enterramos como a muchísimos de ellos en el valle de de cómo se llama este valle el valle de yoho shafat del eterno nuestro juez enterramos a todos estos enemigos ellos fallecen muchísimos de ellos quieren sobrevivir de esos sólo dios sabe no lo dice y dice sacarias 14 que cuando vengan a atacar israel esta gente el mismo eterno por medio de la plegaria de melech de rey mesías que va a ser plegaria ese es el poder del mesías mi poder de la plegaria va a peticionar el creador que nos salve y estos enemigos de israel van a aparecer perecer en un instante como una como una bomba atómica su carne van a ser despellejados básicamente su carne se va a derretir en sus cuerpos en su hueso sus ojos se van a derretir su lengua se va a derretir su pellejo se va a caer eso lo dice sacarias 14 nosotros vamos a ganar eso es lo que dice sacarias 14 eso es lo que dice ese quien es lo que dice saías eso es lo que dice josea eso es lo que dice todos los profetas todos los profetas en la biblia hebrea dice que el pueblo israel gana y todos aquellos que vienen a atacarnos van a perecer y como dije algunos van a ser salvos por la gracia de dios por no sé por qué pero son salvos y esa gente en sacarias 14 son obligados a venir a adorar al creador en jerusalén en el festival de tabernáculo que lo encuentro fascinante gente cabezona que son obligados a venir a adorar al creador en jerusalén eso es sacarias 14 pero ahora las personas de fe tienen que estar listas tienen que estar revisando su alma removiéndose todas las garrapatas de idolatría buscando el creador con verdad eliminando toda idolatría solo porque le digan a jesús yeshua no lo hace kosher porque es la misma cosa puerco chancho o jacir en hebreo sigue siendo el mismo animal jesús yeshua o como se inventara un nuevo nombre yachua es la misma cosa el mismo hijo de adulterio eso no te salva dice salmo el salmo 147 si no estoy equivocado salmo 146 creo que es no pongas tu confianza en el ser humano porque no tienen salvación isaías 43 dice que él es el único eterno que israel es su sirviente que antes y después de él no había otro dios el eterno es uno no comparte su gloria con nadie este dios es muy importante que la gente lo vea para aprender como ser salvo de lo que viene idolatría te hunde a la mugre idolatría te hunde a la mugre y el pueblo israel va a enterrar a miles y millones de idólatras que vienen contra nosotros y nosotros no vamos a hacer nada es hakodesh barohu el bendito sea su nombre que hace pero él escoge y escogió al pueblo israel y todos los que le llaman a él con verdad salmo 145 no es con idolatría con yeshua con jacir con puerco es lo mismo no importa el nombre que le des mono que se vista de seda mono se queda jesús hijo de idolatría bueno es creer en jesús idolatría pero jesús es hijo de adulterio maría casada con jesús salió embarazada de otro el candidato masiánico verdadero viene de judá daví salomón del lado paterno y existe mucho descendiente de judá daví salomón hoy y el mesías ya está aquí está en eres israel esperando su revelación por elías el profeta no esperas que sea muy tarde aborto y idolatría hoy mismo te llamo aferrarte al creador y no hay yeshua no hay yeshua como quieras llamarle en la cruz en su muerte el dijo padre porque me abandonaste el dijo eso porque en su sueño de grandeza pensó que estaba correcto ese en verdad es el anticristo el verdadero ladrón que vino a buscar como robarse el llamado que no le tocaba por ser hijo de adulterio busquen cuál es el requerimiento número uno del verdadero mesías es ser descendiente de judá daví salomón por eso le llamamos al verdadero mesías hijo de david jesús no era hijo de david era hijo de adulterio seamos factual y seamos seamos factual y seamos valientes abortemos de letría hoy mismo shalom a la jem koltuv chau chau chau